Vemos sus especificaciones en pantalla, pero debo decir que lo que más destaca es su doble cámara de 12 y 2 megapíxeles. Señores, es el único gama media con doble cámara y su pantalla de 5.5 pulgadas es 80 con procesador Kirin 655 es capaz de soportar actividades demandantes. A esto le sumamos un sistema súper optimizado que para ser de gama media no nos ha dado ni un lag, es decir, ha sido súper imperceptible. Otra cosa a destacar es la enorme batería que nosotros nos ha durado hasta dos días, sí, hasta dos días con una carga. ¿Y qué les ha parecido esta primera toma de contacto? Decirlo en los comentarios, recuerda compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Te he hablado Alejo y te deseo, ah no, perdón, nos fuimos, chao.